en este día tan especial para la comunidad de la FESA Acaplán y para la comunidad deportiva de la FESA Acaplán. Quisiera antes que nada saludar desde luego a quienes nos acompañan aquí en este maravilloso escenario para la presentación de los Pumas de Acaplán en primer lugar y agradezco que me acompañe y que se haya comprometido tanto en el desarrollo de este deporte en Acaplán al doctor Alejandro Víctor Orozco, secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional Alejandro, muchas gracias por acompañarnos a quien tiene la responsabilidad de que funcionen todas las actividades deportivas y recreativas en la FESA Acaplán, el coordinador de actividades deportivas y recreativas, el ingeniero Gabriel Alejandro López Campos Gabriel, muchas gracias A una persona a quien me costó como dos años y un poquito más convencerlo de que regresara a su casa con los de acá, con los Pumas, Acaplán, a nuestro Head Coach Horacio García Ponte Acaplán, a nuestro Head Coach Horacio García Ponte